Ay, ¿a dónde sale la niñera? Esa será la niñera. Prepárense, niños. Entra. Hola, Lola. Hola. Siéntate, ponte cómoda. Bueno, te presentaré a todos los niños. Mejor dicho, niños. Ella es chica. Ella es Zoe. Ella es Burbujas. Ella es Millie. Y ella es linda. Wow, te dicen, muy agradable. Sí, pues esos son mis hijos. Ay, qué hora. Bueno, me tengo que ir. Pídalo bien. Ahí está todo lo que le gusta hacer. Ahí está el... Tiene todas las llamadas de emergencia. ¿Listo? Tranquila, señora. Yo les quedaré muy bien. Bueno, chau. Chau. Chau, niños. Chau. Chau, mamí. Chau, Lola. Chau. Chau, chau. Chau, chau. que ir caminando. ¡Vamos! ¡Espírenme! ¡Espírenme! ¡Solo en la puerta! ¡Oh, es cierto! Bueno. ¡Hola, Summer! ¡Hola, Lola! ¿Qué deseas? Bueno, tengo muchos niños y... ¡Espera un momento! Este menú sube para grabar de al lado. Es así. Tiene comida infantil. Bueno. Chicos, vayan a un asiento. ¡Claro! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola, Ani! ¡Hola! ¿Qué deseas? No sé. ¿Qué tal? Eh... A ver. ¿A quién le gustaría a tú? ¡A mí! Bueno, chica. ¿A quién le gustaría... una... no sé. ¿Comida de pez? Sí, comida de pez, es muy rica y nutritiva. Bueno. ¿Qué quiere? ¿Comida de hunter? Sí, dale, por favor. Hecho. Bueno, vaya a su mesa. Bueno. Un... Un atún. Una comida de pez y dos... y dos comidas para hamsters. Ahora yo voy a ir... mientras conversen o algo. Bueno. Yo quiero... un vinito. Vale. ¿Qué deseo le gustaría? Eh, no sé. Y que sea muy, muy rico. Bueno. Ya se ha dicho. Bueno. Comen solo todo. Listo. Mmm, qué rico. Muy rico. Rico. Muy rico. Bueno Ahí lo está ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno ¿Cuánto es? Sería 500 500 pesos ¡Checa! Su cambio Gracias De nada Vuelve pronto Sí El vino Sería 100 Toma Vuelve pronto Ya logro Bueno ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡Yupi! Bueno Están todos A ver Mili Aquí Linda Aquí Zoe Aquí Burbujas Aquí Sí Chica Aquí Bueno No No Quiero que Este viernes Acabe Nunca Hola Chicos Ya Llegué ¡Ay no! ¡Veo también! ¡Quiero que se quede Lola! ¡Nuestra niñera favorita! Bueno, eso no va a ser Ya no tengo que hacer más viajes Bueno, vayan a sus camas Bueno, mami Sí que son angelitos Uy, sí, y te quieren mucho Bueno, chao, chao ¡Fín!